Muy buenas a todos, soy Silcret y estamos en un challenge Bueno, me han ratado muchas personas Ya no me acuerdo casi ni de los nombres ¿Qué consiste esto? Bueno, esto se ha puesto muy de moda ahora Veréis que esto está como super por un montón de canales ¿Y en qué consiste esto? Pues en que tenemos 12 minutos Para adivinar los 151 Pokémon originales Dicen, bueno, de primera generación, de canto de la generación en la que yo empecé Así que si no los acierto Me va a doler bastante aquí en el corazoncito mío Yo creo que se puede Espero no dejarme alguno así perdido Y lo vamos a intentar entonces Así que bueno 12 minutos Eso, os dejaré en la descripción el link Por si queréis probar también vosotros a ver cuántos os acordáis ya Y demás Y nada más Empezamos ya en 3, 2, 1 Ya Voy a empezar yendo un poco en orden Para Ir atando cosas Charmander, 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 Charizard, Squirter, Water, Torter, Las Toys Ahora los gusanos, Caterpie, Metapod, Waterfree, Weedle, Kakuna, Kakuna, Vitril, Not, los nervios Please Please ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? El... Pitiotto Ay, qué mierda Se pone solo Pitiotto, Spirou Spirou Ya me ha dejado uno ahí Pikachu Raichu La otra rata Ratatata Raticate A ver, Pikachu voy a poner Meowth Echans y Coffin La Team Rocket Si ya no me olvido Y ahora evoluciono Harvok Within Persia Voy un poco por detrás También me acuerdo bastante bien Tu Dragon Knight Dratini Dragon Knight Articuno Zapdos Mol Tres Aerodactil Kabutops Kabuto O Master O Master O Ma Knight Eeeh Ibi Yolteon Flareon Vaporeon Lapras Me voy a dar un poco del Pokerrap De lo poco que me acuerdo Que es Kabuto Persian Paras Por si Raticate Magnemite Cadabra Weeping Bear Dito Cloister Caterpie Sands Sander 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 Caterpie Sander Vuelve a exterminar el Golem Que cacho Vale Paraset Sandslaas Abram Abram Alakazam Por intercambio también Macho Macho Machamp Gastry Hunter Gengar Me falta todavía por aquí Bells Prout Bit Trebel Geodud Graveler Pongo el otro rocoso por si acaso Vale Vale Me voy a poner ahora Los que Uis Estaba poniendo Estaba poniendo La evolución Perdón Li Como se escribía este Li Chansi Chansi Snorros al puesto No Edito Sip Porygon Kangaskan Tauros Tangela Magmar Jeans Electabuzz Pinsir Cyber Cyber Hitmon Chan Hitmon Lim Nidoran Nidorina Nidoqueen Nidorino Nidoking Clefable Clefairy G G Glipaf We Glitaf Alias Colchoneta Me he enfadado ahora Y lo he escrito mal We Glitaf Ah mira Me había dejado aquí Magneto Venga Fuego Volt Night Brow Light Arcanine Bonita Rápidas Eléctricos Voltor Electro Planta Odis Gloom Vail Plume Exec Cute Exec Tector Plantes 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 Vamos con peces Que no he puesto Tentacul Tentacruel Goldin Sikkim Magikarp Yarados Sil Diogong Krabi Kingrel Slowbro Slowpoke Goldag Psyduck 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 Mira Me había puesto Siedra De tierra me faltan Digglet Diglet Digglet Dugtrio Rayhorn, Raidon, Qwon, Marowak, le falta Dronsi, Hypno, le falta también Oliwag, Oli, Como se escribía este? Vale, Venga, vamos muy bien, pero me falta, quien me falta? Mr. Mine Insider Ya me falta Far Farfetch 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 Do Do Drio Estos son Que evolucionaban ¿Qué más me falta? No Los fantasmas ya están Hay un hueco de 3 ahí Cloyster Es que no es un hueco de 3 Es que hay un Cloyster Me falta el Sheldr Es un hueco de 2 Mira me falta Zubat Golbat Creo que tampoco he puesto Mook Ni a Grimer A un Veneno más No Me falta Si Venonab Venomoth Me faltan 4 Dos evoluciones ¿Qué es? Piedra Starryu ya lo he puesto Starryu lo he puesto No ¿Qué dices? Starryu y Starmi Faltan 2 Una evolución Pues de Gold Duck Normal no es De fuego Tampoco De agua Tentacul Tentacruel Golden Chicken La evolución Hay que me falta ¿Quién es? ¿Me he puesto estos? No Eran estos Sí Sí Madre mía Me olvidaba de Monkey Primi Madre mía Menos mal Qué sufrimiento Bueno pues conseguido Uff Qué tensión No sé ni Cuánto me sobraba Ni nada de tiempo Vale Pues ya está He visto que hay más retos Pero vamos Yo no creo que Sea capaz de completar Los de Bueno Igual Yoto Igual Yoto Sí que lo completamos Porque Sí que he jugado bastante Yoto Pero A partir de ahí Ya no sé yo No sé Igual os hago Os gustaría que hiciera más A ver cuántos hago En otras generaciones Lo vamos viendo Vale Me ha gustado Me ha gustado Menos mal Bueno pues nada Espero que os haya gustado mucho Este vídeo Que sea así Creéis a like Y que nos veremos en el próximo vídeo Adiós